Estamos en la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón. Nos seduce su exterior recién restaurado. En el interior, sus grandes andamios anuncian una intervención que no llega. No todos los días uno tiene la oportunidad de alcanzar las bóvedas de una iglesia. La peculiaridad es que estas plataformas llevan instaladas desde hace siete años. La iglesia de Villamorón, como muchas otras, está en lista de espera. Hoy recorremos algunos bienes de interés cultural de la provincia que no están en su mejor momento, pero que destacan por su calidad artística y por su rentabilidad social y económica. Hoy Primer Plano inicia un recorrido por un patrimonio en peligro de extinción. Partimos del planteamiento de que los medios son finitos, que la crisis no da pie a restauraciones costosas y que el patrimonio de Castilla y León es vasto y ancho. La comunidad atesora 1.800 bienes de interés cultural. Muchos de ellos, cerca de 400, se encuentran en nuestra provincia. ¿Qué criterios se sigue? Pues bueno, los bienes de interés cultural se catalogan por parte de la Dirección General de Patrimonio, Consejería de Cultura, habitualmente de oficio, aunque cualquier particular puede pedir la catalogación, la calificación de un bien determinado como bien de interés cultural, se instruye el expediente y en función de eso se cataloga. El mapa del patrimonio en peligro de extinción nos conduce a la zona oeste. Hacemos un alto en el camino en Sassamón. Silenciosa, majestuosa, la Iglesia de Santa María la Real, un ejemplar gótico, espera su momento. El problema que tienes es eso, que no hay dinero para nada, porque yo aquí estoy recibiendo quejas del Procurador del Común, que a ver qué pasa, pues oye, son quejas de gente que viene, lo ve y al ser viz, pues preguntan, a ver, o ya te digo que en el Procurador del Común hay quejas. En su momento se la incluyó dentro del proyecto de las cuatro villas de Brullés, una iniciativa paralizada por la crisis. Ya sabes cómo andan las administraciones, están todas a verlo venir, entonces el patrimonio es el que tiene que intervenir ahí en eso. La Iglesia presenta carencias visibles, incluso su fachada ha sufrido desprendimientos. En la fachada cae de una piedra y luego en la cabeza esa de una de las tallas que hay. La tercera iglesia más grande de Burgos, después de la catedral y después de la iglesia parroquial de Melgar de Fernamental, que también es magnífica, en este momento se está en fase de contratar la elaboración de un proyecto para la restauración de la fachada sur. Como en muchos otros pueblos donde no llega la administración, son los propios vecinos los que se ponen manos a la obra para tratar de poner al día su patrimonio. En el puente que tenemos aquí, Romano de Trisla, que llamamos, con toda una calzada romana que hay, se han hecho intervenciones por parte de los vecinos, se han estado limpiando la calzada, se han estado reparando un poco las bovedas de los puentes. Cuando quizás no es excesivo el coste, desde Patrimote dicen que por cuenta la propiedad, ¿quién tiene que pagar? La parroquia. Además, es un pueblo que puede ser significativo en Burgos, pero es un pueblo que ya no tiene tantos habitantes como podía tener antes. Es algo que a mí me congracia un poquitín y me da un poquitín de esperanza en relación con la situación de nuestro patrimonio. Por un lado puede parecer que es una situación agónica en muchos casos, que verdaderamente lo es, pero también es cierto que cada vez más van surgiendo iniciativas locales, iniciativas vinculadas a un territorio muy concreto, a una localidad muy concreta, en donde la propia comunidad, que ha sido la beneficiaria espiritual y artísticamente de un bien patrimonial, una iglesia, un edificio, pues es la que se compromete de una manera decidida a su mantenimiento. Declarada Bien de Interés Cultural desde mediados de los 90, entre los responsables municipales se duda de que esta designación haya sido oportuna para un municipio con las arcas saneadas, pero sin embargo incapaz de asumir las obras que requiere el templo gótico. Como estábamos antes, yo creo que nos habría beneficiado, nos había beneficiado bastante, porque sí que había bastantes actuaciones en ella. En lista de espera llevan por lo menos los años que llevo yo, algún año más, o sea, ya son seis o siete años que adquieren ese compromiso. No es el único atractivo patrimonial histórico de Sassamón. Este es el estado en el que se encuentra su puente romano. Está desbordado entero completamente y claro, eso es perjuicio. Y luego hay árboles que están saliendo entre las bóvedas de los puentes y están detenerándoles enteros. La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León se encuentra con numerosos casos sobre la mesa. Queremos saber los criterios que se siguen para intervenir en uno o en otro lugar. Un primer criterio es la importancia del bien a proteger. Hay bienes importantísimos que se encuentran en lugares con escasa población, pero que merecen obviamente una atención restauradora. Y después hay un segundo criterio que es la, que comillas, la rentabilidad, esa restauración. Rentabilidad desde un punto de vista social que pueda servir a los usos de una comunidad y rentabilidad desde un punto de vista de que este patrimonio pueda ser usado y disfrutado. Falta de fondos y prioridades fijadas por criterios de relevancia artística y económica. Sin embargo, hay más causas. La despoblación y la dispersión geográfica están detrás del abandono de parte de nuestro patrimonio. Tanto Burgos como Castilla y León a nivel general son territorios con una enorme despoblación. Son territorios en que muchos lugares están en estos momentos en proceso de abandono, prácticamente abandonados en su totalidad. Y esto lleva aparejada una enorme dificultad de mantenimiento. Si era difícil el mantenimiento de este ingente legado patrimonial en épocas en las cuales había una situación económica más bollante, pues en este momento obviamente con la situación económica en la que nos encontramos, en donde hay otras necesidades que quizá son prioritarias, atención de servicios sociales, atención a las personas, pues quizá el patrimonio está siendo en parte uno de los afectados también de esta situación de crisis. Como ocurre con la iglesia de Sassamón, la de Villamorón también está incluida en el proyecto de las cuatro villas de Brugués. La iniciativa incluía la restauración exterior de un templo cuya estabilidad peligraba. La iglesia de Villamorón es una iglesia única en Castilla y León, unida porque forma parte de ese gótico de la segunda mitad del siglo XIII, ese gótico que algunos han denominado gótico fernandino, gótico que se desarrolla a partir de la época de Fernando XIII de los Santos, que no quedan muchos ejemplares en nuestra comunidad. Es uno de esos casos de un bien patrimonial y de una enorme singularidad que merece obviamente todos los esfuerzos en lo que se refiere a la inversión de recursos para su mantenimiento, pero que por desgracia no viene acompañado de un conjunto de población que sea capaz de custodiar, de cuidar de ese bien patrimonial porque Villamorón es prácticamente en la actualidad un lugar abandonado. Un bien de interés cultural desde 1994 y por tanto merece no solamente la obra realizada, sino la continuación de la misma por el interior, restaurar, como hemos dicho, muros y elementos importantes, sino también las bóvedas, restaurar ya los elementos ornamentales. Tuvimos la gran suerte que hace tres años se hizo esta gran intervención de consolidar la iglesia. La iglesia estuvo a punto de venirse abajo y eso sí que era irremediable. De hecho, algunas de las dobelas de las bóvedas ya habían caído, los nervios estaban rajados, entraba agua por todas las partes. Entonces, la gran intervención que se hizo hace tres años consolidó totalmente el edificio, hizo nuevas tolas cubiertas, restauró el rosetón de los pies, las vidrieras. En efecto, si la contemplamos desde fuera, el templo destaca por la puesta en valor de su calidad arquitectónica. Una cosa bien diferente sucede en el interior. Está poblada de andamios desde hace siete años. Con ellos podemos recorrer las partes altas de la iglesia. Es una cosa curiosa, que no deja de ser una anécdota, pero de esas cosas que a nivel de la administración se atascan y atascado sigue. Cuando entras, después de haber visto toda la obra que se ha hecho externamente, ver que se trata de una iglesia declarada bien de interés cultural, que tiene todas esas cartelas puestas, anunciadoras de la obra realizada, bueno, pues efectivamente, ¿esto para cuándo? ¿Para cuándo la retirada de los andamios? El tema parece ser que, claro, quitar los andamios es una partida económica, aunque sean no muy grandes, suponemos, pero que se supone que hay otras prioridades en estos momentos. Es Antonio Barbero, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de Villamorón, un ejemplo de cómo la población civil se vuelca y trabaja en defensa del patrimonio. No hay una decisión tomada, pero no nos han negado el proyecto y los deseos y el plan de intervención. Sin duda alguna, esto va a ser contemplado, pero hay que tener también un poquito de paciencia y saber adaptarse a los tiempos que corren. Desde el pueblo se ha ido haciendo alguna pequeña intervención, pues de quitar una gotera, de correr una teja y poco más. Pero, claro, como es toda la estructura a la que está dañada, necesita intervención general. Quiero decir, en honor a esta localidad, que un grupo importante de gente ha hecho enormes esfuerzos de toda índole, de carácter de difusión, de carácter de implicación de la sociedad en el entorno con el bien patrimonial, de carácter de investigación científica de este bien patrimonial, para que este bien se conozca y para conseguir allegar fondos para su restauración. Y, por supuesto, pues un ejemplo de cómo, en ocasiones, un bien patrimonial importante, ubicado en un lugar donde prácticamente no hay población, es capaz de suscitar un anhelo, un impulso social por su restauración. En Villamorón hemos intervenido, 1.670.000 euros, aún están colocados los andamios, se van a retirar en breve plazo, no se van a habilitar fondos para retirarlos, para que la iglesia luzca en todo su esplendor. Hace tiempo que la iglesia permanece cerrada al culto, pero también a las visitas. Entran como habéis entrado vosotros. Hay que mirar entre los andamios, los capiteles, las columnas, te rompe totalmente el cierto toda la visión interna, que tiene una armonía muy buena esta iglesia, la distribución de los espacios, las bóvedas, pues claro, miras y no ves más que barras amarillas y negras. Ahora mismo tampoco se puede disfrutar de la iglesia, la iglesia no tiene culto, por supuesto, hace ya años que está cerrada al culto. Por otra parte, cuando se retiren los andamios hay que pensar en la restauración interna. La que sí permanece activa en Villegas es la iglesia de Santa Eugenia, también perteneciente al interrumpido proyecto de las cuatro villas. El problema fundamental es ese, hemos dicho, que las cubiertas tienen un gravísimo problema, hay enormes gotelas, incluso boquetes importantes que hacen que la lluvia se filtre y como consecuencia de ello afecte, como ya he indicado, ya he indicado también el párroco anteriormente, a las bóvedas y a los propios paramentos, a los muros que sostienen esas bóvedas, e incluso a la propia estructura del propio tejado, de la propia cubierta. Con independencia de la humedad que se filtra por sus paredes y la suciedad que cubre sus retablos, pienso en que pocas cosas hay más feas que una iglesia con zonas acordonadas. Hay desprendimientos, está debilitando los nervios, hay muchas humedades en las paredes que se pueden ver desde el interior. Y es una intervención también que estamos esperando desde hace 20 años, en teoría está prevista, si no hubiera sido por la crisis, se supone que ya hubiera estado realizada. Desde las propias bóvedas se han empezado a producir algunos desprendimientos y ahí tenemos ya la muestra. Como en Sassamón, Villamorón o tantos otros lugares, aquí también esperan su momento. Esta iglesia se declaró Bien de Interés Cultural el 21 de noviembre de 1991. Desde que ha sido declarada como tal, todas las intervenciones se hacen cuando son importantes a través de patrimonio. Él es el que determina las actuaciones que hay que realizar. Nos encontramos con Javier Garavito, profesor universitario y arquitecto restaurador. A él le preguntamos cuáles son las principales dolencias que aquejan a nuestros monumentos. Digamos que lo más común suele ser siempre la cubierta. Además es una lesión que si no se ataja va a afectar a la bóveda, va a afectar a los muros, a cimentación. Entonces digamos que suele ser habitualmente el campo de batalla, cubiertas. Analizamos con Javier cuáles son los procedimientos que se siguen. ¿Dónde comienza la génesis de un proceso de restauración? La experiencia que tengo yo en la Junta de Castilla de León, normalmente cuando ellos detectan que hay un problema, ya sea porque tienen unas fichas de estado de los inmuebles o por alguna noticia que haya llegado, normalmente suelen acercarse los técnicos de la Junta, evalúan los posibles daños y ya pueden encargar a un técnico, un arquitecto normalmente, que vaya redactando una valoración económica de los posibles daños, las lesiones que tiene el monumento y la posible intervención. Ya con eso ya puede llegar a entrar en programación, se hace ya un proyecto. El proyecto evidentemente es muy supervisado por la Junta para ver que cumple todos los requisitos que plantea la Junta. En los últimos diez años, digamos, la inversión en la provincia de Burgos ha ascendido a casi 62 millones de euros, 61,6 en concreto. El grueso, la parte más grande, se la lleva la capital. La capital hay más de 20 bienes de interés cultural con esa declaración. Javier Garavito forma parte del equipo restaurador de la Catedral de Burgos. Como podemos comprobar, como parte de su trabajo, combina proyectos de gran magnitud con otros mucho más modestos. Quizá el reto que recuerdo con más cariño, aparte de Santa María de Aranda, porque ahí es una iglesia que he llevado desde el año 2000 hasta hoy, ha sido la Colegiata de Roa. Porque la Colegiata de Roa fue la primera intervención que hice un poco importante en una cubierta, una cubierta muy interesante, pero que está muy deteriorada. Y al final hicimos una intervención muy arqueológica, respetando todo lo que pudimos mantener. Y queda una estructura de madera muy tradicional y muy interesante. No es que existe mucho, es que la Catedral, sabemos que estamos en el punto de mira, somos muy sensibles con lo que hacemos, tenemos mucho más presupuesto para las obras, igual una iglesia de un pueblo, nos gustaría hacer una determinada actuación y no podemos llegar a ella. Entonces tenemos que ir a por unos medios, digamos, no tan estrictos. Nuestro próximo destino nos conduce a Covarrubias, donde las goteras compiten en protagonismo con el esplendor de la Colegiata de San Cosme y San Damián. A comienzos de año, su párroco, Clementino González, decidió cerrarla a las visitas. El asunto salió a la luz pública. Por cierto, en la Colegiata también vemos zonas acordonadas. Está puesto de moda, o ha salido varios días en la prensa, la necesidad de una atención a los tejados de la Colegiata. Covarrubias es una de nuestras joyas desde el punto de vista patrimonial. La Colegiata es un edificio singularísimo desde muchas perspectivas, tanto desde una perspectiva arquitectónica como desde una perspectiva de los bienes muebles que custodia. Tiene una enorme singularidad, por lo tanto las instituciones públicas tienen que apoyar la restauración, pero también los propietarios, en este caso nos encontramos ante un edificio que tiene una serie de recursos económicos que genera como consecuencia del turismo, pues también pueden hacer un esfuerzo a la hora de promover su restauración. Hay que entrar con paraguas exagerando el problema. Se detectan los problemas en el año 2001, se redacta el plan director y estamos a la espera de esa atención, que no sé cuándo será posible y son otros los que tienen que disponer de medios políticos y económicos, no el cura ni la iglesia. Es un edificio que es propiedad de la parroquia de Covarrubias, con lo cual sería la primera que tenía que estar interesada y que tiene la responsabilidad en el mantenimiento en la restauración. Además hay que decir que la Colegiata de Covarrubias tiene ingresos procedentes del turismo, a los turistas se les cobra una cantidad por entrar allí. El ayuntamiento también tendría responsabilidades, que desde luego nadie ha asumido. La Junta de Castilla y León tiene un proyecto importante, tiene un plan para la Colegiata de Covarrubias, de un total de 700.000 euros, que está en fase de contratación. Para este año se destinan aproximadamente 35.000 para las cuestiones más urgentes. Yo creo que eso es una actitud un poco de carácter mediático, un toque de atención. Yo creo que en estos casos yo soy más partidario de cerrar las partes en las cuales pueda existir un peligro y que el resto sigan estando abiertas. Ahora mismo con la crisis se está invirtiendo poco en patrimonio porque es claro que hay otras prioridades. Es evidente, esta educación, esta sanidad antes que patrimonio. Pero claro, ahora una inversión de uno, dentro de cinco años va a ser cuatro. Porque claro, si hay un daño que puedes arreglar con un pequeño retejo, una actuación puntual en la estructura, dentro de cinco o seis años igual tenemos que reformar íntegramente la cubierta. La colegiata es un elemento vital para el desarrollo económico de la Villa Rachela. Nos citamos con su alcalde. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. ¿Nos respeta el tiempo hoy, por lo menos? Sí, hoy sí. La semana pasada y en principios de semana, pues, lloviendo, nevando, climatología típica de invierno por estas zonas de Burgos. En los últimos tiempos la colegiata de Covarrubias ha salido a la luz pública, se ha hecho más famosa de lo que ya es por el tema de las goteras. Un problema que además no es nuevo. No, es un problema que arrastramos desde 2001 que va empeorando porque no hay mejoras y muy preocupante. Hemos salido estos días en los medios por el lamentable estado que presenta la cubierta y hemos sido esa triste noticia. Aquí estamos contemplándola con pena y con mucha preocupación. Hay que recordar que es un bien de interés cultural desde hace siete décadas, ocho. Sí, esa declaración de bienes de interés cultural que se hizo en su día para proteger los monumentos históricos de cierta relevancia, pues bueno, para tener un cuidado más pormenorizado de su mantenimiento. Y bueno, estamos aquí en la colegiata, que es Vic, pero que presenta el estado que todos sabemos. La provincia de Burgos, Castilla y León, pues bueno, alberga un gran patrimonio y la provincia de Burgos también. Pues cuadriplicamos, por ejemplo, en comparación con lo que puede ser los Vic que tiene la provincia de Valladolid. Y claro, hay que tener más edificios en buen estado, bajo el amparo de Vic, y bueno, la colegiata no está recibiendo ese cuidado que merece. Llega el mes de enero, llegan las gotoeras y el párroco de la colegiata de Covarrubias decide echar el candado, cerrar la colegiata. A partir de entonces se desatan las informaciones y demás. Este hombre lo haría a su buena fe, porque realmente hay zonas cuando llueve mucho que entra mucha agua, ¿no? Sí, pero esta historia se repite. Nos retrotraemos a principios de 2013, cuando exactamente hubo la misma polémica, porque el agua caía, o sea, caía literal. No es una humedad, no es una mancha, es el agua cae literalmente por los nervios de los abovedados. Entonces, a principios de 2013 salta la alarma, se viene a hacer por parte de los técnicos responsables de una inspección, bueno, está un poco más deteriorada que años anteriores y la sorpresa es que del presupuesto inicial, algo más de 100.000 euros, se quintuplica y, bueno, llegamos hasta la cifra mareante de 600.000 euros para arreglar la cubierta de la colegiata de Covarrubias. Bueno, hay una serie de conversaciones, bueno, donde se nos dice que sí, que se va a actuar en ese 2013. 2013 pasa, estamos en 2014 y volvemos con el mismo problema, lluvias, goteras, agua dentro del templo. Este año se concede una partida para la colegiata de 33.800 euros que no da para prácticamente nada y es así. Es importante destacar que la Ley de Patrimonio de 2002, la Ley de Patrimonio de Castilla y León, deja bien claro que el encargado, el responsable de mantener, de conservar, de restaurar los bienes es el propietario, el usufructuario, alguien que se esté beneficiando de ese bien. La Junta de Castilla y León tiene muy pocas propiedades en este aspecto, lo que sí que hace es subsidiariamente llegar hasta donde puede con sus presupuestos. Si uno de los criterios que tiene la Junta de Castilla y León a la hora de actuar en este tipo de inmuebles, de iglesias, de monumentos, de bienes de interés cultural, es la rentabilidad social y económica. Hay que decir que estamos en el municipio adecuado, porque Covarrubias, gran parte de su población vive del turismo. Sí, directa y indirectamente, un 95% de la población vive de ese turismo. El principal atractivo turístico es la colegiata, su museo. Entonces, que estén estas condiciones, pues es lo que hablábamos al principio, no es una buena noticia para Covarrubias ni para la propia Junta de Castilla y León. Tenemos que salvaguardar este monumento, tenemos que salvaguardar que estén las mejores condiciones y esa condición que la Junta dice que un inmueble tiene que tener para ser declarado VIC, pues la colegiata lo cumple. La situación actual no contempla hacer grandes inversiones en la colegiata de Covarrubias, sin desmerecer a ningún otro templo ni a ningún otro VIC, que sí que reciben ayudas, pues bueno, en la colegiata no está contemplado, salvo esa partida de 33.000 euros. A lo mejor es cuestión de plantearse, desde la propia Junta de Castilla y León, si la provincia de Burgos tiene 300 VIC catalogados, pues pedir esa mayor inversión a la provincia de Burgos. ¿Sentís que molestáis cada vez que llamáis a la Junta de Castilla y León, la encargada de actuar en estos VIC? No sé si es molestia, sé que las apariciones en prensa, pues hombre, no gustan, las críticas no gustan, pero es la manera de llamar la atención y hacer saltar las alarmas del estado de la colegiata. Supongo que la gente que tiene las competencias de la zona de Burgos, de patrimonio, en concreto que le toca a la colegiata, pues se vea molestar. Nuestra intención no es molestar a nadie, sino dar a conocer el estado en el que se encuentra y la necesidad de una urgente actuación dentro de la colegiata. El portal Hispania Nostra alerta sobre el estado del patrimonio. En la lista roja que elabora incluye a 20 monumentos de la provincia de Burgos. No sé el caso de Covarrubias, pero sí el de muchos otros. Hablamos de esos pueblos abandonados con joyas históricas que agonizan. La pregunta está sobre la mesa. ¿Realmente compensa invertir en patrimonio? Es el campo que más me gusta de mi profesión, indudablemente, porque estás tocando todo. Tocas la cultura, tocas patrimonio, tocas historia. Y es cierto que hay mucha emotividad. También es cierto que siempre hay una frase muy típica de la gente que es de toda la vida he conocido, no de toda la vida, de toda la vida de esa persona. O sea, el patrimonio ha ido evolucionando, se ha modificado, cosas que nosotros pensamos que tienen mil años, igual tienen 60. Pero es cierto que es un campo muy emotivo. Pues pena, pena. Pena porque es que nos estamos quedando, aparte de que los pueblos están sufriendo una despoblación total, pues ves los monumentos que tienes y ves que se van deteriorando completamente y pues lastima y pena. Eso es lo que sentimos. Impotencia. Un legado que, sin duda alguna, es la principal señal de identidad de una comunidad local, de unas determinadas características. Su iglesia, la arquitectura civil, la arquitectura popular, es el legado que te identifica en el presente con respecto al pasado y que te proyectas en duda alguna al futuro. Y esto, gracias a Dios, pues está siendo asumido por muchas comunidades que se están dando cuenta que el erario público puede llegar hasta donde puede llegar. A veces el erario público, esperamos que sí es la panacea para solucionar todos los problemas. Y obviamente no ha sido, no va a ser, ni es así. No va a poder llegar a solucionar todos los problemas de nuestro patrimonio. Mi esperanza es ese autoconvencimiento de las comunidades de que es algo suyo y esa responsabilidad comunal, esa responsabilidad común por el mantenimiento de estos bienes patrimoniales. Son las huellas de nuestro pasado, lugar de reunión y encuentro, enclaves que nos citan con la historia. En nuestra mano y en el de la administración está seguir contando con nuestras principales formas de expresión cultural y proyectarlas sobre el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!